Buenos días, ¿me oís? ¿Se oye bien? Saludos a los del video streaming también que nos están viendo en directo. Bueno, creo que la primera ponencia del día tiene un ponente que no hace falta que lo presente yo. Todos los que estáis aquí seguro que lo conocéis bien. En streaming probablemente lo conoceréis incluso mejor porque los que no hayan podido venir seguro que lo siguen por YouTube, por Twitter, por Facebook. Es un ponente que, como muchos de los que estamos aquí, empezó bien pequeñito, con un Galaxians o similar, con cinco añitos. Y desde entonces hasta hoy, pues aquí a disfrutar de los videojuegos y como todos los que estamos aquí, amantes sobre todo de los videojuegos retro, de los clásicos, de los distintos juegos de Europa, Japón, América... Todo lo que se ha podido probar y que ha caído en nuestras manos, ¿verdad? Y aparte de eso, pues obviamente tiene un gran conocimiento de los distintos sistemas, de las diferencias entre unos y otros y sobre todo las versiones, que es de lo que vamos a hablar hoy, de conversiones, de máquinas recreativas a máquinas domésticas, consolas, algún que otro ordenador también. Alguno al que aquí le tenemos amor y que sale mal parado, me temo. No lo vamos a decir todavía, no vamos a desvelar. Porque las conversiones no siempre han sido lo que deberían ser y de eso es de lo que os va a hablar Pep. Así que un fuerte aplauso para Pep Alacant y os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y hoy voy a hacer una charla bastante improvisada, la verdad, bastante improvisada, sobre el tema de las conversiones de Arcade, las conversiones que siempre queríamos ver en nuestra casa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a las máquinas Arcade y hemos querido ver eso mismo que veíamos en la máquina en la que tirábamos cinco duros reflejado en nuestro monitor de casa, en el ordenador de nuestra casa? Y bien, muchas veces nos llevamos grandes decepciones, pero bueno, también otras veces nos llevamos agradables sorpresas y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo, de hecho, recuerdo, de hecho, a mí me gustaba mucho ir a las máquinas. Yo, de hecho, la primera vez que me eché una partida fue en una recreativa y fue en una recreativa, pues, como ha dicho, como ha comentado, una recreativa tipo Galaxian, ¿no? Era un Galaxian clónico, seguramente, ¿no? Y, bueno, era la época aquella, pues, claro, era principio de los 80 y, bueno, el tipo de máquinas que había, pues, eran aquellas, ¿no? Los Galaxians, el Frogger, todo aquello. Y, bueno, pues, a medida que fui creciendo, pues, también fui conociendo más máquinas, ¿no? Y en aquellos tiempos los ordenadores domésticos, pues, no daban para mucho, ¿no? En lo que era el tema de videojuegos, estaban más pensados para otras cosas y los videojuegos, pues, eran más sencillos, ¿no? Y, bien, con la charla de hoy, pues, pretendo recordar, pues, algunos juegos, ¿no? Sobre todo algunos que me marcaron. Y también me gustaría, pues, al final, pues, si queréis compartir alguna experiencia, ¿no? Que hayáis tenido en este sentido, ¿no? Bien. Vamos a ver si me aclaro con todo esto. Me lo han explicado, pero no... Creo que se sale así. Vale, perfecto. Vale. Por ejemplo, el tema de las conversiones. Yo recuerdo que cuando iba a las máquinas, por ejemplo, recuerdo el Duble Dragón. El Duble Dragón era un juego que me gustaba a mí mucho. Era un juego de dar leches por la calle. Y cuando llegó a la versión de Amstrad CPC, que era la versión, bueno, era el ordenador que yo tenía en casa en aquellos momentos, el Amstrad CPC, pues, me llevé una gran decepción, ¿no? O sea, una gran decepción, pero al mismo tiempo lo jugué, ¿no? O sea, jugué a aquella versión y, vaya, era lo que había y había que jugar, ¿no? O sea, jugaba mucho, o sea, en aquella época la imaginación se tenía que utilizar bastante, ¿no? A la hora de estar jugando en tu casa aquellas máquinas. Y con este juego, con el Duble Dragón, también os quiero mostrar cómo se podían llegar a hacer las cosas. Una conversión en un sistema que era muy inferior a lo que era la recreativa, la máquina recreativa, la placa arcade. ¿Cómo se podía convertir, no? Había formas de convertir. Normalmente lo que se solía hacer, en el caso de los ordenadores occidentales, era agarrar el juego e intentar hacerlo lo más parecido posible. Cosa que es un error, es un error muy grande. En cambio, en máquinas como la NES, se hacían adaptaciones, ¿no? Como fue el caso de Duble Dragón o, tanto en Duble Dragón como en Duble Dragón 2, ¿no? Fueron adaptaciones, no fueron conversiones, vamos a decir propiamente. Y en Amsta CPC o Master System intentaron ser conversiones directamente del arcade, cosa que quedó realmente mal, vamos a decir. El caso de Duble Dragón o el caso de Final Fight, que bueno, ahora veremos algunos casos. Vamos a ver si me aclaro con los vídeos. Si me aclaro con los vídeos. Bueno, comentar que los vídeos, los vídeos no los he hecho yo, ¿eh? Los vídeos los he cogido de internet, no los he hecho yo. Vamos a ver. Aquí tenemos un fragmento de la versión arcade, ¿no? Como podéis ver, un juego que además era muy vistoso en aquella época y además las hostias sonaban brutales, ¿eh? Yo disfruté muchísimo con este juego. Nivel de detalle bastante alto y, bueno, podríamos decir que este es el concepto beatemap. El primer concepto beatemap que luego se traduciría en el género, ¿no? Un beatemap más clásico. Pero bien, nos encontramos con esta, con la versión arcade y luego vemos la versión Spectrum. Como podemos notar y como podemos ver, pues no tenemos música. También hay que tener en cuenta que el aspecto beatemap era una máquina muy limitada a cuestión. En tema de color, en tema sonoro, que seguramente esta versión será para 64K, o 48K, perdón. Y aquí no había ni música. O sea, aquí habría algún efecto sonoro y ya está. Versión que, bueno, pues, como ya veis. Luego tenemos la versión de Commodore 64, que tampoco es que sea muy allá, ¿no? Hacemos comparativa, ¿no? Comparativa entre esa versión de arcade y esta versión de Commodore 64 y la de Spectrum. La de Commodore 64 sí que vemos que hay más color, ¿no? Vemos que es más sólido, ¿no? Tenemos un juego más sólido. Pero igualmente la jugabilidad es nefasta. Y una cosa muy importante en las conversiones de arcade, para mí al menos, es que la jugabilidad se mantenga intacta. La jugabilidad, si se mantiene intacta, los gráficos no importan tanto. Porque al mantenerse esa jugabilidad vas a poder hacer las mismas cosas que haces cuando juegas en la máquina. Cuando estás jugando y los truquillos y demás. Y eso es lo más importante, casi casi. Luego, obviamente, que tengo unos buenos gráficos y tengo un buen sonido, también es importante. Pero el factor jugabilidad es muy, pero que muy importante. Yo diría que es el más importante de todos. Commodore 64. Ahí lo tenéis. Ansta CPC. Esta era la versión que jugaba yo. A ver, a ver. Se me ha saltado de la Ansta CPC a la MSX. Ahí lo tenemos. Pero bueno, tenía música, ¿eh? Bastante color. Una muy baja resolución. Pero bueno, tiene música. Aquí vemos la versión de MS2. Una versión que se parece a la de Amiga. Es así de un estilo. Se parecen todas mucho. Todas las versiones de 8 bits de ordenadores occidentales se parecen mucho. Y también la de MSX, que la tenemos por aquí. La de MSX. Que esta, si no me equivoco, es una versión coreana que se hizo no oficial. Pero bueno, ya veis que tiene... Tiene pinta de no jugarse muy bien, ¿eh? Bueno, aquí nos encontramos la versión de Amiga. Es mejor que la de MS2. En Amiga normalmente nos encontramos muchísimo mejor gráficos, muchísimo mejor sonido. Y bueno, pues vemos... Pero también el juego carece mucho. Carece de la esencia de la jugabilidad del arcade. Versión de NES. Esto no es una conversión. Aquí ya nos encontramos con una adaptación. Y una adaptación que además hace este juego súper divertido. O sea, mejora la recreativa en el concepto de diversión. Porque aquí, aparte de ser un juego muy jugable, o sea, nos encontramos ante un juego muy jugable. No tiene la misma jugabilidad que la recreativa, pero tiene una jugabilidad bien hecha. A medida que vamos consiguiendo corazones, o sea, esos corazoncitos que hay abajo, o sea, vamos subiendo de nivel, ¿no? Y con ese nivel vamos adquiriendo más golpes. Al principio solamente tenemos un puño y una patada. Y cuando saltamos no pegamos patada. Pero eso lo vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando en el juego. Y este es un concepto que la Nintendo, la NES, se cultivó bastante. Ya no solamente en este juego, sino en otros. Era hacer una adaptación. Una adaptación de lo que es la máquina arcade al no poder hacer una conversión con el hardware que tenían disponible. Yo, si este no lo habéis probado, os recomiendo que lo probéis. El Double Dragon de la NES. Bueno, aquí nos encontramos con esta versión de Game Gear, que, bueno, no tiene nada que ver con el arcade. La versión de Game Boy, que, bueno, está a la par con la NES. Un juego muy divertido y también muy adictivo. La versión de Lynx con unos enormísimos gráficos. Eso sí, una pantalla muy pequeñita, pero unos enormísimos gráficos y una jovialidad un poco rara. Hay que decir. Bueno, esto de Dreamcast no lo obviamos porque esto no es una conversión realmente. Aquí la versión de Mega Drive, que es, podríamos decir, la más similar al arcade. La más similar, aunque tiene alguna diferencia jugable, pero podríamos decir que es la más parecida. Y ya, por último, esto es una adaptación. Esto se hizo para Game Boy Advance. Es un... vamos a decir que es una mezcla de Double Dragon con una jugabilidad excelente. Para mí es el mejor exponente de la saga. Este Double Dragon. Jugabilidad perfecta y unos gráficos excelentes. A nivel musical también muy bueno. Y este, si no lo habéis probado, os recomiendo que lo probéis. Double Dragon Advance. Bien, voy a ver si encuentro la versión de Master System, que era una de las que quería yo ver. La versión de Master System, que además tuve, tuve esta versión, la jugué, porque la jugué bastante, en comparación con la versión de Amstrad, es maravillosa. Pero también nos encontramos en que aquí quisieron hacer una conversión. Una conversión directa de la arcadera. La jugabilidad es angustiosa porque tú estás pegando, ¿vale? Estás pegando y ellos te pegan a ti, hagas lo que hagas. O sea, además te quitan un huevo de vida. Hay que hacer trucos muy raros, como meterse por encima, por abajo, y hacer cosas raras para poder pegarles. Como veis ahí, pim pam, pim pam, te mete, te mete. Una jugabilidad muy mala, la verdad, la de este Double Dragon. Le tengo cariño, le tengo cariño. Pero que no. Bueno, hemos visto varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos de un mismo juego, como ha sido este Double Dragon. Aquí, la verdad, en los ordenadores occidentales tuvimos la mala suerte de tener conversiones muy, muy malas, por norma general. Eran empresas a las cuales les daba la licencia y ellos pues hacían. Bueno, nos han dado la licencia, pues vamos a hacer, vamos a sacar el juego. Por ejemplo, a Usgold les daban normalmente los juegos de Capcom. Capcom. Juegos de Capcom que, de hecho, eran grandes hits del arcade y que luego al ser llevados al sistema doméstico de 8 y 16 bits, pues eran absolutamente destruidos. O sea, no tenían los medios tampoco esas empresas para poder hacer una buena conversión. Cosa que en Japón normalmente las empresas confiaban en equipos de programación que hacían la conversión y además te hacían una conversión con el código original del arcade. En el caso de estas empresas como Usgold no tenían ni el código original ni nada. Lo que hacían era ripear gráficos y hacer por lo que podían, ¿no? En ese momento. Y bueno, vamos a ver un ejemplo que es, vamos a ver si me aclaro en esto. Vale. Vamos a ver el Final Fight. Un juego que supongo que todos vosotros habéis jugado. ¿Qué me ha dicho que no? A ver, Final Fight, a ver si me lo encuentro por aquí. Bueno, aquí tenemos una captura del Final Fight. Si Double Dragon era el inicio del concepto, esto fue la culminación. A partir de este juego Capcom hizo toda... O sea, este juego es la base de los beat'em ups de Capcom. Es así. Los beat'em ups de Capcom se basaron todos en este juego. Perdón, en Double Dragon, en Final Fight. Y bueno, pues esta fue una recreativa que en su época, en la época que nació, en la época que apareció, a finales de los 80, a principios de los 90, fue un juego que con sus gráficos impresionaba muchísimo. Además, es un juego súper sólido. Y la jugabilidad, impecable. De hecho, aquí se cambió ya el concepto del Double Dragon, o sea, de los hit'em ups del Double Dragon. Y aquí ya se empezaban a hacer pequeños combos, ¿no? Con esos pequeños combos, tú cogías a tu contrincante, le metías tres golpes, cuatro, y si lo pillabas, sabías que le ibas a seguir dando. En Double Dragon, no. En Double Dragon era más... La cosa estaba más en el aire. Aquí, si metías un golpe, ya podías seguir. Al menos con otros tres golpes más. Poder agarrar con mucha más facilidad y demás. Un juego con una jugabilidad bastante elaborada en ese sentido. Y además con esos truquitos que podías dar, que podías mirar, que podías dar. Pero bueno, ya cuando llegamos a las conversiones domésticas, es cuando nos encontramos cosas como esta. Amstrad CPC, Final Fight, Usgold. Perdonamos a la máquina, porque la máquina es una máquina que no puede. No puede con este juego. No puede con un juego como este. Pero tened en cuenta una cosa. La base que usó Usgold con este juego, la usó con todas las conversiones. O más bien, con la conversión de Amiga hicieron las demás. No sabría exactamente deciros cuál fue la primera. Si esta o las otras. Creo que la primera fue la de Amiga. Deciros que todas llevan el mismo concepto. Nos encontramos ante un juego que es casi injugable. Muy espeso. Muy espeso. Como dice aquí el amigo. Y con una lentitud brutal. O sea, para pasar una pantalla es lentísimo, lentísimo, lentísimo. Y ahí vemos ahí. ¡Oh! ¡Coh! ¡Coh! Pero bueno, esto apareció. Esto salió para Amstrad CPC. La gente de Amstrad CPC pudo jugar al Final Fight gracias a esta conversión. Luego nos vamos a una versión que yo recuerdo cuando yo veía este juego en las revistas. Las revistas de Micromanía y demás, que salían imágenes de Amiga, de este, del Golden Axe, de otros juegos también. Yo decía, Dios mío, el Amiga. El Final Fight de Amiga es igual. Es igual que la recreativa. Y efectivamente ves esto y dices, hostia, ¿cómo se parece? ¿Cómo se parece? El problema es cuando le das al Fire. Nos encontramos... Vamos a ver si me puedo mover un poquito más para atrás. Aquí. Nos encontramos un juego sin música que no puede combinar golpes porque no puede combinar golpes y con unos escenarios completamente vacíos. Sí que es verdad, pues eso. Los gráficos están ripeados del arcade. Pero en el arcade cuando pegamos con la barra, el enemigo se cae. Aquí no se cae. Aquí es como si le pagases con el puño, pero tampoco. Porque no haces combinación. Y aparte, cuando haces eso, te caes. Es absurdo. Y bueno, si no, luego los GeoRivers estos. Los Bill Bull, perdón. Pues eso, nos encontramos ya ahí con... Con una rotura de juego completa. Esto en Atari ST es aún peor, porque en Atari ST el scroll es a bloques. Pero bueno, los gráficos son muy parecidos. Y bueno, pues nos encontramos con un juego muy mediocre. Muy, muy mediocre. Que no llega ni... O sea, no se puede ni siquiera comparar a lo que es el Final Fight en sí. Sí, ¿no? Si... Luego, por ejemplo, en Japón las cosas se hicieron de otra manera. Japón es otro mundo y en Japón hasta... hasta las propias compañías llegaban a convertir sus propios juegos. Y es el caso del X68000, ordenador del que hablé en otras charlas que di sobre los sistemas japoneses. Un ordenador que a nivel hardware es muy potente. Todo hay que decirlo, es muy potente. Pero que se aprovechó para hacer... Ya que era potente se aprovechó para hacer buenas cosas. Y también se utilizaba, ¿no? Como plataforma de programación. En muchas ocasiones de recreativas. La versión de X68000 podríamos decir que es junto con la de Mega CD la mejor versión la mejor versión de este juego. La de Mega CD a ver si puedo mostrar ahora también un trocito de... este vídeo sí que es mío. Aquí nos encontramos una conversión casi, casi perfecta. A excepción de pequeñísimos detalles pequeñísimos detalles como pueda ser la aparición de las barras de vida la cantidad de enemigos en pantalla que eso es se podría decir la diferencia máxima que hay entre esta versión de Final Fight y la versión de Arcade y pequeñísimos detalles como... además este detalle me lo comentó me lo comentó un amigo mío yo no me había dado cuenta aquí vemos que las luces se encienden y se apagan pero en la recreativa hay como un destello hay un destello que hace como si las luces aquí se apagasen y se enciendiesen que aquí no está pero ya está ya está el juego es como podéis ver un calco de la versión de Arcade a ver y aquí la versión de Atari ST como la de Amiga pero peor esto es un Mugen horrible a ver la versión de Mega Fede la versión de Mega Fede también es espectacular y aparte aquí metieron una banda sonora en calidad CD impresionante el poder de los CDs como decía en aquella época decía 500 megabytes de memoria el Mega CD la realidad en tu casa bueno ya hemos visto Final Fight ahora vamos a ir a un juego fetiche este juego para mí significó muchísimo los que me conocéis y habéis seguido mi canal y habéis seguido vídeos míos y demás sabréis que yo tengo debilidad por el Shinobi Shinobi es un juego para mí que me hizo gastar mucho dinero yo de hecho Sega me tendría que haber regalado una placa del Shinobi porque la pagué pero vamos a ver si veo el vídeo es Shinobi que lo debía tener por aquí aquí estamos Shinobi un arcade que molaba porque era de ninjas o sea este juego llevamos al ninja este que aparte mola mucho porque va ahí con su katana y va y además era genial cuando te acercabas y metías el golpe o bien sacabas la espada y rebanabas los enemigos este juego a mí me encantaba era algo era algo por demás llegué a pasarme la recreativa como ya os digo gastándome muchísimo dinero la verdad es que en este juego le eché muchísimo creo que ha sido el juego al que más le he echado en las máquinas recreativas de este juego se hicieron bastantes conversiones se hicieron conversiones también a ordenadores domésticos y en este caso tengo que romper una lanza a favor del Amstrad que a pesar que la conversación está basada en la de Amiga también la de Amiga es horrible personalmente la Amiga podría haber hecho algo muchísimo mejor pero bueno ahora vamos a ver algunas cositas como por ejemplo la de ZX Spectrum ahí la tenemos tiene música no sé si se oye intenta imitar al arcade se parece a la de Amstrad pero la de Amstrad pero la de Amstrad es mejor la de Amstrad es mejor que esta como D64 como siempre mostrando scrolls fluidos y en este caso no hay música pero normalmente también mostrando una muy buena música el juego es bastante fluido como podéis ver es más fluido que la versión de Amiga y todo que bueno yo si hubiese tenido esta versión en la época hubiese flipado en colores a ver vamos a ver una aberración aquí nos encontramos con una aberración auténtica nos encontramos con el Shinobi de Sega para la Nintendo NES bueno fueron unas licencias de Tengen bueno una historia y realmente este juego es nefasto es nefasto a nivel sonoro a nivel gráfico mira como se mueve el ninja da risa horroroso y esta fue una versión la versión de Master System que esto fue una adaptación esto no fue una conversión porque aquí a pesar de tener el planteamiento de la recreativa es distinto aquí los bonos stage sirven para conseguir magias y vamos consiguiendo nuevas armas a medida que vamos rescatando a los a los pequeños ninjas estos este juego innova innova porque no es simplemente una conversión ofrece más y la jugabilidad no es para nada mala el juego está muy pulido y está muy bien este juego lo disfruté mucho también tiene por ejemplo también el tema de que no te matan cuando te tocan en la recreativa es toque y muerte aquí tienes una barra de energía que aparte esa barra de energía a medida que vamos rescatando a los ninjas se nos aumenta se nos va aumentando de hecho este juego la primera vez que lo vi bueno la primera vez que lo vi vi la caja dije dios mío el shinobi está y ponía shinobi y ponía sega porque era una era una cajita de master system estas cajitas cuadriculadas con esas portadas tan guays pues la primera vez que vi esa portada dije dios mío eso algún día tengo que jugarlo yo pasada la verdad es que sí fue una pasada bueno esto es un shadow dancer esto es otra cosa aquí ha habido una mezcla shadow dancer shinobi vale antes de llegar a esa quiere llegar a la de a ver a ver menuda pasada bueno aquí tenemos la versión turbo graphs 16 o pc engine yo le tengo muchísimo cariño a esta versión porque esta versión conserva muchos aspectos del arcade y en cambio pierde un montón de aspectos también sobre todo jugables pierde ciertos aspectos jugables que hacen a la recreativa por ejemplo la recreativa podemos jugar hacernos puntos la recreativa cuando tú te acercas y le das un golpe un golpe cercano a un enemigo si lo haces así durante toda la fase te dan 20.000 puntos cuando acabas la fase aquí también te dan esos 20.000 puntos pero no puedes hacer eso tienes que evitar tocar a los enemigos cosa que es solamente lo puedo hacer en la primera pantalla en este juego en las siguientes ni de coña pero pero nos encontramos claro en un juego que le falta el golpe cercano entonces compro cuerpo a cuerpo entonces pues claro eso ya cambia la jugabilidad del juego a pesar de estar prácticamente a nivel casi sonoro y gráfico a un nivel muy cercano al arcade aquí también eliminaron una fase entera que era la fase del helicóptero que molaba porque estabas en el puerto y te salían los ninjas del agua y bueno eso lo quitaron y bueno son aspectos negativos de esta versión pero yo esta versión a mi me gusta personalmente mucho la versión de pez en jean a ver si está por aquí es que creo que no está creo que me confundí y no la la versión de amsta no la puedo mostrar bueno vamos a ver a ver se me había olvidado comentar antes porque se me había olvidado y he dicho ahora mismo me cago en la leche y se me ha olvidado estaba cuando estaba hablando del Final Fight antes el Final Fight en todas esas versiones que hemos visto en la en la Nintendo NES que bueno ya hemos comentado antes del Double Dragon que que había tenido muy buenas adaptaciones en la Nintendo NES con el Final Fight lo que hicieron fue hacer una adaptación impresionante que fue el Mighty Final Fight que de hecho quiero mostraroslo también aquí en vez de hacer una conversión lo que hicieron fue una un juego nuevo esto es un juego nuevo totalmente tiene una jugabilidad completamente distinta y y un planteamiento distinto incluso la manera de jugar bueno todo todo en general pero que nos encontramos con un juego súper divertido un beat'em up de categoría yo desde luego si este juego no lo habéis probado os recomiendo jugarlo pero sí o sí jugar al Mighty Final Fight y sin necesidad de ser una conversión del arcade siendo una adaptación de este una adaptación sí una adaptación el nombre o sea viene a ser el nombre del juego y los personajes principales los que los que se conservan en el solo dos enemigos en pantalla pero una pasada y bueno ya para acabar ya para acabar vamos a ver un tema controvertido el Street Fighter Street Fighter qué pedazo de máquina qué pedazo de máquina anda que no me eché yo partidas también al Street Fighter jugando a botleks absolutamente nefastos porque había auténticas aberraciones piratas por ahí con ya no solamente aquellas máquinas de Street Fighter que tenían el que podías cambiar de personaje con el Star ya botleks de la versión oficial que eran nefastas en el sentido de que le faltaban incluso efectos de sonido faltaban planos de scroll del escenario que decías madre mía la música incluso que la música era un bucle y se iba repitiendo bueno aparte de todo eso el Street Fighter ha sido uno de los juegos que más ha impactado dentro de las salas arcade las máquinas de Street Fighter estaban siempre con un corrillo de gente alrededor de gente jugando a dobles de gente jugando o viendo oh ha hecho la bola oh le ha salido el helicóptero cosas así pues bien estos juegos tuvieron conversiones a sistemas domésticos tuvieron conversiones a sistemas domésticos como el Spectrum que bueno la versión de Spectrum es dura 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 pero luego están las versiones de 16 bits las versiones de 16 bits que fueron objeto de batalla porque fueron objeto de batalla entre usuarios entre Sega y Nintendo sobre todo había una tercera que era NEC pero bueno como la versión de NEC se quedó solamente en Japón pues de esa no hay vamos a decir no existe el pique directo el pique directo está entre la versión de la Super Nintendo y la versión de la Mega Drive de primeras porque el del Super Nintendo el Street Fighter 2 propiamente dicho solo apareció en Super Nintendo bueno hubo conversiones para la amiga y demás pero hay que decir vamos a hablar de la versión la versión doméstica apareció para la consola de Nintendo la versión de Street Fighter 2 la mejor vamos a decir pero claro Sega se quedó sin ese Street Fighter 2 luego se sacó el Street Fighter Champion Edition en arcades y se hizo una conversión de Champion Edition Turbo Champion Edition Turbo que son lo mismo de hecho el Turbo es una revisión del Champion Edition cambian pocas EPROMs desde el juego la verdad es que es el mismo juego no se lo curraron en absoluto dijeron venga vamos a subir un poquito la velocidad y au pusieron cuatro golpes nuevos que no meten ninguna animación nueva simplemente es pusieron o sea reutilizaron animaciones que había en el juego e hicieron golpes distintos o sea que no se lo curraron mucho pero bueno está la versión Turbo y la versión Champion Edition en la versión de Super Nintendo y Mega Drive también sacó la suya la versión de Super Nintendo se llamaba Street Fighter 2 Turbo que estaba Champion Edition en el Turbo y la versión de Mega Drive se llamó la versión de Super Nintendo perdón la primera la versión de Mega Drive la segunda la versión de Mega Drive se llamó Special Champion Edition que llevaba también el Turbo y el Champion Edition o sea eran el mismo juego pero es que con diferente nombre comercial cosas comerciales la versión de Super Nintendo los usuarios de Nintendo que además ya habían disfrutado del Street Fighter antes defendían la Super Nintendo con ese juego y aparte decían la versión de Super Nintendo es la mejor pero claro la de Mega Drive personalmente tengo que decir aquí ante todos vosotros que es mucho mejor que la de Super Nintendo en todos los sentidos en todos jugabilidad animaciones música dicen la versión de Super Nintendo es que suena mejor ni de coña la versión de Super Nintendo es una cueva bueno eso es opinión personal mía ya pero pero sí la versión de Mega Drive por ejemplo tiene una música más similar a la del arcade síntesis FM tiene más contundencia cierto es que las voces suenan a carraspera pero bueno se salva por otras partes y la versión de Neck PC Engine es la tercera en Discordia que podríamos decir que es la que mejor color tiene y la que mejor voces tiene también está muy cerca está muy cerca de superar a la de Super Nintendo para mí casi casi que también la supera a la de Super Nintendo como me paso con la Nintendo pero bueno vamos a ver algunas versiones de Street Fighter 2 la versión de Arcade aquí no recuerda esto bueno aunque esta es la versión de Street Fighter 2 Turbo perdón de Street Fighter 2 Champion Edition hay que decir que el vídeo no va muy bien el vídeo los frames no se conservan muy bien pero bueno se percibe el concepto y tal Commodore 64 conversión de Usgold las conversiones de Usgold son todas horribles horribles y esta a lo mejor podríamos decir que es la que mejor se mueve casi casi como la de Amiga se mueve la chao versiones chinas de NES de este juego se hicieron clones a saco saco y de hecho esta en concreto la juega en casa de un vecino que de hecho el último enemigo se llamaba en vez de Vega bueno Vega que es la versión aquí se llamó M.Vison que la gente le llamaba Mr.Vison o le llamaba Mr.Vision o cosas así era M.Vison que realmente era el nombre del boxeador por problemas de tema de de que no de que no hubiese problemas legales pues pues eso cambiaron los nombres aquí para Europa y el último de este juego se llama Vega en vez de Vega Vega una versión de Game Boy que a mí personalmente no me gusta nada muy estática rozado injugable rozado injugable aquí nos encontramos con la versión de Amiga una versión que tú decías ¡Dios mío! ¡Ah no! ¡Esta es MS2! ¡Esta es MS2! ¡Perdón! ¡Perdón! La de Amiga me la habré saltado justo de antes no, no, no es la de MS2 este juego veías las imágenes detrás de la caja y decías ¡Dios mío! 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 y luego te encontrabas esto aparte con la música de la selección de personajes jugando en la pantalla de Ryu ¿pero esto qué es? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! así que es esta que es igual que la de Atari ST pero la de Atari ST se oye peor algo la jugabilidad es nefasta no existe la jugabilidad propiamente dicha aunque gráficamente tiene buena pinta ¿no? básicamente no está mal pero a nivel jugable es absolutamente nefasta Master System only for Brazil la versión de PC Engine que os he comentado antes una versión que tiene un color espectacular la jugabilidad perfectamente hecha y los gráficos como ya veis os puede recordar la de Super Nintendo Mega Drive de hecho es que está basada en el mismo motor los efectos de sonido y de las voces en esta versión son los mejores sin duda la mejor versión la de Mega Drive aquí la tenemos este juego tenía 24 megas 24 megabits la versión de Super Nintendo tenía 20 megabits y aquí se conservó de una manera espectacular lo que fue el entorno por ejemplo a ver si se pueden mover hacia un lado ahí justamente esta es la única versión que tiene la cadena esa subiendo para arriba las otras versiones está solamente el engranaje y se ven las cadenas pero no se ve la cadena subiendo para arriba eso ya es un factor es un factor decisivo que dice este es el mejor esta es la de Super Nintendo la Super Nintendo sí que es cierto que tenía mejor color la Mega Drive y de hecho ahora en estos últimos tiempos han sacado un parche para la versión de Mega Drive que lo convierte ya en la versión completamente definitiva que arregla el sonido y el tema del color lo mejora todavía más esta es la versión de Super Nintendo como veis ahí veis la cadena que la cadena está en el suelo no está no está colgada del techo detalle muy importante y a ver qué demás tenemos por aquí de Street Fighter ah bueno la versión X68000 en la X68000 la versión es exacta es exacta al arcade es Pixel Perfect y solamente tiene tiene un detalle que podríamos decir que no es igual que el arcade que es el tema de las voces como el X68000 solamente tiene un canal PCM solo puede sonar solo puede sonar una voz al mismo tiempo o bien voz o bien efecto de sonido o sea un efecto de un impacto cosa que a veces te lo deja un poco mudo el juego en cambio el sonido FM es exactamente igual que el de la recreativa porque como compartían chip de sonido recreativa y X68000 pues es igual y bueno chicos con esto a cabo el tema de el tema de las conversiones ha sido un auténtico placer que hayáis estado aquí que que bueno que si queréis comentar algo podéis comentar o sea que podéis preguntar podéis podéis incluso expresar vuestras vuestras experiencias con conversiones si queréis en estos últimos minutos de en estos últimos cinco minutos que creo que tenemos ¿Nadie se atreve? El Double Dragon 2 sí lo recuerdo lo recuerdo porque ese juego además lo compré yo en Amstrad Disco y era horroroso horroroso sí, sí, sí es verdad y había golpes que no impactaban no impactaban sí, de truco dime el Show Dancer de Master System el Show Dancer de Master System era horroroso sí y faltaban además sí efectivamente aparte también faltaban las interfaces faltaban entrefases de las pantallas o sea no estaban todas de las que había no estaban todas en cambio ahí tenemos un caso de adaptación que fue el caso de la Master perdón de la Mega Drive que ahí hicieron un juego completamente nuevo que para mí personalmente supera al arcade en lo que es el concepto de la jugabilidad que tiene la versión de Mega Drive pues mira en este caso en el caso de las tortugas en el tiempo en el estudio Ninja 4 ese juego la versión de Super Nintendo a pesar de no tener la calidad general del arcade o sea la placa arcade es un pepinazo la versión de Super Nintendo aún así conserva toda la esencia y supera la arcade en temas jugables que tiene más tiene más chicha la versión de aparte aparte sí pero la versión de Super Nintendo de ese juego no superará la arcade a nivel gráfico pero sí a nivel diversión porque el juego es más largo ese juego ese juego de Super Nintendo es muy bueno muy bueno ¿alguna cosa también es? sí ¿sí? es más más ¿no? No, 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 no. El tema de la energía no lo recuerdo, pero sí que era, o sea, te quitaban menos energía, entonces, claro, el juego te lo pasabas enseguida, ¿no? ¿Cuál era? ¿El Master Fighter 3? ¿El que compraste tú? Sí, bueno, es que son iguales, sí, son iguales esos. Porque estabas jugando al Street Fighter. Eso era un puntazo. Uno contra uno, que eran cuatro personajes. Eran cuatro personajes seleccionables y Viga. Y era, bueno, la versión 3DO, que creo que es esta que está ahora mismo, no sé si esta es la de FM Taos o la de 3DO. 3DO Turbo. Sí, es verdad, es Turbo, es Turbo. Bueno, la de 3DO está muy bien, pero para ser la 3DO una consola de 32 bits en aquel momento que iba a romper, le faltan planos de scroll. Eso es inaceptable. Y luego está también la versión de FM Taos, que también es bastante flojilla. Pero bueno, es ya del Super Street Fighter, no Super Street Fighter 2 Turbo. Aunque esta tiene, esta versión del Super Street Fighter 2 Turbo fue la primera conversión del Super Street Fighter 2 Turbo que se hizo. Y eso hizo que gente se pillase la, se comprase la 3DO. La verdad que sí. Ese juego fue vende consolas. ¿Alguna cosita más? A ti también, ¿no? A ti también, ¿no? Tenías monitor verde. Sí, bueno, la versión de Amstrad yo la recuerdo con cariño y he hablado de ella con cariño porque fue, ¿cómo decir? El poder jugar al Shinobi en mi casa, ¿no? Que fue la primera vez que pude jugarlo. ¿Puede jugarlo? Sí, pero que la versión de Shinobi del Amstrad sí que es verdad que es, bueno, es de los mismos creadores que hicieron la de Amiga, la de, ahora mismo no recuerdo la compañía que fue. ¿Fue Usgold? Creo que fue Usgold también. Pero claro, se basa en la de Amiga realmente también. La de Amiga, yo cuando vi el Shinobi de Amiga hace unos años, porque ese juego yo no lo había visto, dije, por favor, menudo bodrio, ¿no? Pero realmente está la versión de Amstrad basada en esa versión de Amiga. Pero la de Amstrad, no sé por qué, debe ser también por el componente de haberla jugado, ¿no? En aquella época pues la recuerdo con cariño y sí, tiene muchas carencias, tiene muchas carencias. Sobre todo la resolución que es modo cero, mucho color, poca resolución. ¿Alguna cosita más antes de acabar? ¡Hombre, caballero! No, 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 no Sí, no, estoy de acuerdo contigo. El hecho de poder disfrutar de ese juego y de que a ti te diviertas, sobre todo, ¿eh? O sea, el hecho de que a ti te divierta el jugar es porque, vamos a ver, conversiones carentes, como las que hemos comentado, hay más y han sido jugadas y las hemos jugado y no se da igual. Por ejemplo, la de Shinobi, de la PC Engine. Considero que es una conversión que le faltan demasiadas cosas. Le faltan cosas fundamentales, como es el golpe del cuerpo a cuerpo. Pero aún así, aún así, aún así, la amo. ¿Qué es eso? Pues podría ser un caso similar. ¿Alguna cosa más? La adecuada, la del Super Street Fighter 2 Turbo. ¿Cuál de Saturn? La del Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter. En Saturn apareció, claro, aparecieron el... De hecho, aparecieron todos los que había en aquel momento. Aparecieron el Street Fighter 2, el 2 Champion Edition. Sí, bueno, esos serán prácticamente... Sí, son posteriores. Pero son posteriores a estas conversiones incluso... Sí, sí, claro, son posteriores a la versión de 3DO incluso. Las de Saturn. Son más modernas, vamos a decir entre comillas, pero son muy buenas. Son muy buenas. La verdad es que en Saturn y en PlayStation se sacaron muy buenas compilaciones de Capcom. Sobre todo Capcom y otras. En PlayStation se sacaron de Namco también, Irem, etc. Pero lo que fueron los juegos clásicos de Capcom en Saturn y en PlayStation hay un buen repertorio muy interesante. Y esos que dices del Street Fighter, desde luego, lo son. Por supuesto, por supuesto, eso ocurría muy a menudo. Igual, exacto. Nada, nada, nada. O sea, aparte, eso, cómo nos engañaban con las fotos, ¿no? Yo cuando veía en la micromanía las fotos de la Amiga 500 decía, Dios mío, yo quiero eso. Tiene que ser... Bueno, a ver, vamos a ver. No desmerezco para nada a la Amiga. La Amiga es un... Quien tuvo una Amiga en su época tuvo poderío. Porque la Amiga daba mucho... Ya no eran solamente los juegos convertidos. Eran las cosas que hacían para ir a la Amiga, ¿no? Tiene sus joyitas y tiene... Era un ordenador de 16 bits. Era muy superior al PC. En ese momento. Pero cierto es que las compañías que se encargaban de hacer esas conversiones, pues no lo hacían bien. Yo creo que no lo hacían bien por falta de presupuesto. O sea, no les daban... Ni les daban el código, ni les daban el presupuesto. Por lo tanto, salían cosas como ese Final Fight de Amiga o como ese... El Golden Axe dentro de lo que no está mal. Pero... Cosas de esas. El Toki está bien en la Amiga. Pero eso de saltar hacia arriba... Mal asunto. Me ha dado que es otra historia. No, el Amiga, si querías jugar juegos, tienes que jugar con joystick. O sea, con joystick o con mando. Tiene dos inputs. Tiene dos inputs, pero no se usaban casi nunca. Normalmente se usaba uno. En juegos como, por ejemplo, el Final Fight de Amiga, se saltaba presionando el botón y hacia arriba. Y haciendo eso, saltabas dando una patada. O sea, es muy rudimentario. Por ejemplo, el Toki es una gran versión. Porque tú ves el Toki de Amiga y dices, ostras, qué juego, ¿no? Y además lo ves moviéndose, lo ves escuchándose y dices, es un juego guay, mola. Pero el tema está en la jugabilidad. Si a ese juego se lo hubiese incluido un segundo botón, hubiese sido increíble. A día de hoy yo estaría diciendo, joder, la versión de Amiga es maravillosa. Pero al no poderse saltar de esa manera, al tener que darle hacia arriba para saltar, pierdes completamente la jugabilidad. Porque hay momentos en los cuales tienes que estar quieto y tienes que disparar hacia arriba. Y tienes que mantener, en el caso de la Amiga, el botón presionado e ir girando, ¿no? Lo que es el mando. Entonces, la jugabilidad en muchas ocasiones se convierte en un infierno, al menos para mí. Sí, sí, es el juego concreto. En el Golden Axe, si querías saltar, tenías que darle un botón y darle hacia arriba. Y creo que me estoy enrollando ya, ¿no? Del Turo para Game Boy. Sí, un equipo español. Sí que tengo constancia de... Yo, personalmente, el Turo ya, el primer Turo no lo jugué. O sea, los Turo han sido juegos que no he jugado a ninguno de ellos. Pero sí que este dato que das de un equipo español, sí que es cierto que... Puede ser, puede ser. ¿Eh? Pero, ¿cómo es el Turo de Game Boy? No es un juego en primera persona, es un juego... Ah, es de plataformas. A ver, en estos casos, normalmente no. O sea, en estos casos tenían que basarse en lo que veían en una máquina arcade, con un juego funcionando, y decir, vamos a ver, el juego más o menos se comporta así, y vamos a ver cómo lo trasladamos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Final Fight Amiga. Que cogieron y repearon los gráficos de la máquina y los pasaron a la amiga. Pero, en el caso de los japoneses, era otra historia. Ahí, por ejemplo, por basarme en conversiones que sean muy buenas, en el sistema FM Towns, por ejemplo, hubo una compañía que tradujo muchos juegos de arcade, de Taito, Namco, Irem y otras casas, de una manera lo más perfecta posible, con el código en la mano, por supuesto, para este sistema, que era FM Towns. Como tenían el código en la mano, podían trabajar mucho mejor. ¿Cuál era el código en la mano? Exactamente, no sé por qué no lo hacían, pero, según tengo entendido, por parte de Usgold, lo que hicieron fue, les llevaron allí una máquina de Final Fight, y ala, apañaros y haced lo que tengáis que... Claro, por eso salió un bodrio como ese. Yo creo que en Amiga, si hubiesen tenido... Si hubiesen tenido el código en la mano, podrían haber hecho cosas, no hubiesen podido llegar a la versión de X68.000, ni pensarlo. Tal vez... Bueno, la de Super Nintendo es bastante baja, pero bueno, podrían haber hecho algo... Podrían haber hecho algo muchísimo mejor que lo que hicieron, en este caso. Desde luego que sí. Y... ¿Qué iba a decir yo también del...? Ah, bueno, sí, lo que te estaba comentando del FM Metaos. Esa compañía se llamaba Bing, pero es que hay otras, como Rutubo, incluso la propia SEGA, haciendo conversiones de Capcom. Tenían el código en la mano, podían hacerlo. Y lo hacían de una manera... A no ser que fueran compañías realmente que no tuviesen... O sea, o que no tuviesen los medios y demás, lo hacían muy bien. Desde luego. Y bueno, ya acabamos la charla y muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias.